Bien, les saludamos en una nueva versión de Conectados Online, esta plataforma telemática a través de Internet que nos permite viajar por nuestro país. Y nos recibe ahora el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo. Les saludamos, diputado, y de inmediato para ahorrar tiempo. El tema del momento es, se acerca el plebiscito a pasos agigantados. ¿Cómo ve usted la realización? ¿Plebiscito seguro? El resultado parece que está bastante claro, diputado, ¿no? Un gusto saludarlo, Ale. Lo importante es que el plebiscito se haga a la fecha que corresponde. Y por tanto, teniendo eso claro, las autoridades de gobierno y, finalmente, sanitarias deben tener todos los recuerdos y medidas para que la gente vaya a votar con seguridad y confianza. Así que yo tengo la certeza de que vamos a tener un plebiscito y con una amplia participación de chilenas y chilenos porque creo que entienden que es muy relevante en tantos pasos que se va a dar. ¿Qué le parecen las medidas de gobierno? Hay algunas que son discutibles porque se puso un horario para los adultos mayores de 2 a 5, horario preferente. Pero conociendo el comportamiento de los adultos mayores, que quizás son los ciudadanos más responsables, ellos les gusta ir a votar temprano. No sé si será una buena medida ir en este horario de la tarde. Mire, estamos tan acostumbrados a las chambradas que se hacen en materia sanitaria por este gobierno que creo que es una la que acaban de hacer en relación a los adultos mayores. Como muy bien usted señala, la gente adultos mayores les gusta ir a votar temprano y que condicionarlos a una hora me parece fatal. Así que yo espero que se actúe con mayor flexibilidad y que se atienda la gente. Independiente la hora que llegue. Pero creo que no es una buena sentencia. Condicionar a los adultos mayores a un horario porque no está en su costumbre, no está en su momento. Y creo que mientras más flexibles sean los horarios, mejor. Pero ya son tantas las chambradas en materia sanitaria que hemos visto y acaban estos días que una más nos sorprende a nadie. Diputado, precisamente en materia sanitaria usted representa a la región del Maule. ¿Cómo está la situación en la región del Maule? ¿Ha cambiado el ministro? Todo su partido está analizando la presentación de una acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Ha cambiado la regulación sanitaria, sobre todo con las medidas que se anuncian para fiestas patrias? Miren, la situación en la región del Maule es bastante compleja. Llevo unas comunas y regiones, para ser preciso, donde estos aumentan progresivamente. Eso se debe principalmente por las señales que se mandan desde el ministro de Salud. Cuando usted hace creer que hay un ambiente que vamos saliendo de la crisis y no está encima de la zona, haciéndoles ver que esto es para largo, claramente la gente se relaja y tiende a pensar que esto pasó y que, por tanto, puede comenzar a hacer su vida normal. Creo que las señales que han dado han sido muy equivocadas y eso ha hecho que la gente comience a actuar de manera irresponsable ante autoridades que no toman las medidas correspondientes y en la dirección correcta. Yo temo, y quiero ser de franco, que con las medidas que se han dado para el 18 de septiembre, lo que viene después es un tsunami y un maremoto y lo peor que nos va a ocurrir en materia de contagio, porque claramente se le está dándose a la gente como que esto se está normalizando. Si no se está normalizando, si hay que incidir a la gente, el autocuidado, ser responsable, tratar de tener el mejor contacto con personas, lo más sano, pero las señales que se nos dan en esa dirección. Y usted ve, a través de la imagen de decisión que uno ve de otras comunidades, de otras regiones del país, cómo la gente ha subido y ha aparecido en todas las calles, ha actuado como si esto fuera la fiesta de Navidad este 18 de septiembre. Así es. Entrando en materia política, diputado, la semana pasada la Cámara aprobó la acusación... Hago una cosa que me salté. Por supuesto. Cuéntenos. En relación a la acusación constitucional del ministro Mañeli, yo creo que hay méritos más que suficientes para que él responda, y no solamente le responda al Parlamento, sino que le responda a esas casi 15.000 familias que han visto perder a un familiar. Y por consiguiente, creo que pasar por alto ese tipo de cosas es una pez señal. Aquí ha habido dos ministros que no pueden pasar por alto lo ocurrido, que es el ministro de Salud y el ministro de Interior. Ambos son responsables. Uno de la represión y otro de las equivocadas medidas sanitarias que se han tomado en el país. Si el Parlamento no cumple con su facultad y su accionar, claramente la gente va a mirar con mucho más desconfianza que la tiene al Parlamento y va a acusarlo de que no está cumpliendo sus medidas. Pero aquellas personas que quedaron ciegas, perdieron su visión, o aquellos familiares que han visto perder un ser querido, merecen respuesta. Una respuesta seria, contundente, para dejarlos tranquilos. Y claramente, el sentar en el banquillo de los acusados, al ministro de Salud y al ministro de Interior, son señales claras en responderle a esa familia. De tal manera que si usted pregunta muy bien personal, soy partidario de ambas acusaciones y espero todas las vacaciones y se me hagan. Gracias, diputado. Y siguiendo con esto de las acusaciones constitucionales, se aprobó la semana pasada en la Cámara, ahora va el Senado, que actúa como juez, acusar constitucionalmente por notable abandono de la ministra, que encabezó la comisión que le entregó la libertad a Hugo Bustamante, la ministra Silvana Donoso. Y el Poder Judicial emitió rápidamente una declaración que le parecía bien la independencia de los poderes, pero que esta aprobación era una intromisión en facultades. ¿Qué le parece esa declaración y lo que aprobó la Cámara de Diputados? Mire, yo le pediría al Poder Judicial, y particularmente a la ministra Gloria Chisi, que sea muy cuidadoso en sus opiniones. Ella tiene por qué no meter las instrucciones del Poder Legislativo. Así como ella reclama cuando nosotros entramos, seguro, a invadir su independencia judicial, yo le solicitaría lo mismo a ella, con sus declaraciones, y diciendo que lo que está haciendo es tan malo, se está olvidando de la independencia del Poder Legislativo. Así que yo le diría a la ministra y a la jueza Chisi a guardar silencio, porque no le corresponde a Binash. Sería lo mismo que el día de mañana, hubiese un parlamentario siendo juzgado por los tribunales de justicia, y nosotros le dijimos a esos jueces cómo tienen que votar en relación a la causa que le está siguiendo ese parlamentario. Aquí hay que respetar la independencia de los poderes del Estado, y merece una pésima señal. Y lo hemos visto, ya que usted actúa en esta dirección, acabamos de ver en relación a Carabineros, cómo Carabineros y otras autoridades han salido a cuestionar que la Contraloría haga su pega. La Contraloría es una institución que tiene que hacer su trabajo administrativo, y no en la hora que lo haga. Aquí no hay que tenerle miedo a que las instituciones, ese Poder Legislativo, llámese Contraloría, hagan su pega, porque esa es la responsabilidad que les pete y les cabe. No hacerlo es faltar gravemente a sus facultades. Así que yo llamaría a tener presencia a todos aquellos que quieren intervenir en las decisiones que toman otros poderes del Estado. En el caso de la jueza Donoso, quiero señalarle que creo, si es cierto, yo no estuve de acuerdo con la votación, pero claramente creo que hubo negligencia, y creo que es una señal que deben entender los jueces, que vamos a estar muy atentos a estas decisiones. Porque claramente, en este caso, se actuó con esta ligereza, parece que nos hicieron un estudio serio y responsable cuando respondían, y llámese la atención, por esa razón, a estos jueces, para que no vuelvan a incurrir en el mismo error. Así es, diputado. Bueno, otra cosa que pasó la semana pasada es que la Cámara rechazó, lo había rechazado la Comisión de Trabajo y luego la Sala, la idea de legislar, o sea, no va a haber proyecto de un reajuste al ingreso mínimo mensual, un reajuste, si se puede llamar, porque en realidad no subía más que el 0%, o algo así. Usted fue muy crítico en la Sala y en las redes sociales, porque era la primera vez, desde el retorno a la democracia, que se proponía algo tan bajo. Efectivamente, ¿cómo íbamos a poner un proyecto de reajuste si no era reajuste? Era un chiste trágico, nos están pidiendo reajustar un salario mínimo que era reajuste. Creo que es una vergüenza. Nunca antes en el Parlamento, como lo he señalado, se había llegado a una situación como esta. Lamentablemente, una vez más, el gobierno quiere hacer para el costo a los trabajadores de la crisis sanitaria y económica que vive el país. Aquí los que tienen que pagar el costo son los que tienen más. Y lamentablemente, el gobierno tiene una mano ancha a los que tienen más y tiene una mano ancha para los que tienen menos. Es decir, le seguimos pasando plata a los que tienen más, a costa de sacrificar a los que tienen menos. Y por eso es que hemos sido muy claros y muy precisos en señalar que este es un salario mínimo de la vergüenza. Bueno, diputado, agradecemos esta conexión aquí a través de Conectados Online en nombre de esta propuesta y reiteramos nuestro agradecimiento y por su amabilidad, don Jaime Naranjo. ¡Gracias!